La policía fue hospitalizado y murió poco después. Según la prensa asociada, Brasner era un vendedor de arte y compró el apartamento en el piso 50 en 1996. La familia Trump tiene un apartamento en los pisos superiores, pero ningún miembro de la familia se encontraba en el edificio al momento del incendio. Ponemos información luego.